Esa sí es aventada, esa sí es aventada, no, 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 esto es muy extremo, ¿eh, amigos? Amigos, amigos, también tureros, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video más, un video más. Me encuentro en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en esta ocasión, vienen para que ustedes conozcan una de las playas más concurridas aquí por los locales, que es la Playa Tortugas. Me encuentro aquí en el boulevard de la zona hotelera, como ustedes ven, de acá, hacia acá vienes de la zona hotelera, y de este otro lado vienes de lo que es de Cancún. Si en esta ocasión vine para que ustedes conozcan Playa Tortugas, si tú deseas pasar a Isla Mujeres, también aquí se encuentran también los ferries de ultramar que pasan a Isla Mujeres. Para bajar aquí, llegar aquí a Playa Tortugas, puedes tomar la ruta 1 o la ruta 2 de los camiones que te cuestan 12 pesos, ¿sí? No hay pierde, salen desde cualquier punto de la ciudad. Y, pues bueno, acompáñame, vamos a conocer Playa Tortugas. ¡Vamos! De igual manera, si tú no traes alimentos, puedes pasar por aquí a comprar a lo mejor alguna botanita, algún refresco. Y aquí, en estas tiendas de conveniencia, que son muy, muy conocidas, aquí en Cancún, que son las tiendas box office. También tienes la opción de poder comprar, en caso de que no traigas comida, traigas alimentos, aquí puedes comprar en esta palapita, puedes comprar tus alimentos. Aquí venden pescados, todos los mariscos típicos de aquí de la región, de aquí de Cancún, de lo que es la Riviera de Cancún. Vemos ahí los extremos también, y también, si eres de los extremos, les gusta la adrenalina, también puedes tú aventarte desde el bungee. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! Esa sí es aventada, esa sí es aventada. No, 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 esto es muy extremo. Estamos en Playa Tortugas, y vemos que hay algo de sargazo aquí, pero las familias están disfrutando este día. La verdad, la playa está muy agradable. Vamos, vamos a dar un recorrido para que ustedes vean, conozcan. Una de las playas más concurridas por los, por el turismo, por los locales. ¿Y cómo les dije? Si no traes o no puedes cargarte tu refresco, la cervecita, ahí en la tienda OXXO, puedes tú armarte ya, traes tu nebrita, tu hielera, y ya puedes entonces ya comprar tus bebidas para hidratarte. Realmente es una playa muy bonita. Algo de sargazo, como ustedes ven. 29 de marzo del 2022. Desde mi cámara, para que ustedes conozcan, Playa Tortugas. Una opción más, para que tú disfrutes. De estas hermosas playas de Cancún. Vamos a recorrer un poquito más hacia aquí. Vamos a recorrer un poquito más hacia aquí. Como les dije, la gente de los locales llega temprano. No llegan temprano y aquí pueden encontrar, aquí en las rocas, lugares para que ustedes se resguarden un poco de los rayos del sol. Allá a lo lejos. Allá está todo. Desde la punta sur hasta punta norte. Ahí vemos Isla Mujeres. Se siguen los aventados. ¡Vaciendo, Líder. ¡Vaciendo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué tal nos trata la Semana Santa con el sargazo. Esperamos que no haya mucho para que se pueda disfrutar la playa aquí en compañía de tu familia, de tus amigos. Ya el pase en ferry cuesta $518 pesos de este lado. También de este lado puede salir. Hay otros lugares. Este es el embarcadero. Aquí no hay descuentos para Quintana Roenses. Puerto Juárez sí hay descuentos aquí. No hay descuentos para Quintana Roenses. Y en el embarcadero únicamente sale el Iscares Shelly. ¡Gracias! ¡Gracias!